Quiero que me digas quien soy Al tocar tu dulce piel con mis labios Porque hay veces que no se ni quien soy Y a mi me gusta si me llamas Y que me digas que me extrañas Lo que yo quiero es tocar tu cuerpo Quieres que te toque Quiero que me digas quien soy Quiero disfrutar todo tu cuerpo Quiero que me digas con tu voz Que yo soy el dueño de todo tu cuerpo Y quiero hacer todita las poses Quiero que me digas que te toque Quiero estar contigo hasta las doce Quiero ser el dueño de todo tu cuerpo Y quiero hacer todita las poses Yo te extraño que a veces no te digo No quiero solamente ser tu amigo Mi cuerpo te extraña y lo sabes No te vayas baby te lo pido Vuelve Quédate en mis brazos Que yo te quiero por siempre Yo quiero que me digas Buenos recuerdos Y quiero que algún día tal vez Poder tenerte conmigo otra vez Me muero por las ganas de tenerte Difícil de sacarte de mi mente Te doy gracias a Dios por conocerte Contigo quiero estar hasta la muerte Mi cama te extraña Pensando en que regresarás mañana Tu ausencia sigue y yo sigo con ganas Y ya me canse de convencerte y nada Homies to the record baby I think we fucking did it again So like yeah Y ya me canse de convencerte y nada Y ya me canse de convencerte y nada Y ya me canse de convencerte y nada Y ya me canse de convencerte y nada